I already know my sister Inicia este miércoles con toda la actitud al lado de Moni Vidente y sus famosos horóscopos que suelen ser acertados. Como cada día, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros con pequeños consejos en materia de amor, dinero y salud. Aries no dejes que tu mala costumbre de no tomar decisiones te haga una jugada en tu contra durante este miércoles, la firmeza es clave para seguir adelante. No podrás escapar de tu pasado fácilmente, pues siempre existe uno o varios recuerdos que te seguirán generando problemas. Tauro esta mitad de semana evita deprimirte por culpa de algunas circunstancias ajenas a ti, recuerda que no todo en la vida está en tus manos. Hoy es un buen día para aprender a canalizar todas tus emociones de tal manera que puedas sacarle todo el provecho posible, notarás un cambio radical a partir de esto. Géminis, esta mitad de semana tendrás algún inconveniente por culpa de una discusión familiar, las provocaciones estarán a la orden del día por lo que será bueno que evites actuar impulsivamente. En este arranque de año debes concentrarte en tus metas y no en los problemas de los demás, enfócate en poner atención a cualquier problema tuyo que pudiera presentarse. Cáncer tu entereza a la hora de mantener tus decisiones será puesta en duda a lo largo de este día, aprende a tener paciencia ante toda circunstancia. Este miércoles no será un buen día en algunos aspectos, principalmente en el amor, no te desanimes por los fracasos que experimentarás. Leo, esta mitad de semana estarás invadido por los recuerdos de personas que no se encuentran más a tu lado, dedícales una oración y prende una veladora blanca. Este miércoles llegarás a tu límite por ciertas cosas dentro de tu trabajo que te dejarán molesto, hoy más que nunca haz notar tu sentir. Virgo, esta mitad de semana tendrás una sensación de ansiedad por no encontrar la forma de hacer notar tu molestia a causa de ciertas situaciones ajenas a ti. Iniciarás una etapa de cambios a nivel intelectual que te permitirá tener una mejor perspectiva de las cosas y con ello, un repunte en tus aspiraciones laborales. Libra cada día que pasa y no hablas de esa situación que te incomoda con tu pareja se vuelve más complejo, toma valor y resuelve este problema de una vez por todas. Esta mitad de semana recibirías un dinero que no esperabas, eso sí, evita gastar en cosas que no necesitas, pues la cuesta de enero aún no acaba. Esorpión este día el pasado volverá a atormentarte con diversos recuerdos que te generarán al menos un rato de nostalgia, aprende a cerrar esos círculos dejando todo en paz. Dentro de tantas cosas malas que has vivido en estos meses, te llegará un sentimiento de alegría y felicidad al ver como tus esfuerzos poco a poco arditúan en tu favor, disfruta este momento. Sagitario un comentario que hagas será tomado en cuenta por tus jefes y aunque no lo creas, esto puede significar un futuro ascenso, piensa antes de hablar. Todos tus proyectos avanzan a paso lento, pero seguro, no vale la pena que aceleres todos esos procesos, pues de hacerlo, terminarás por arruinar todo. Capricornio este miércoles podrás deshacerte de algunas malas costumbres que te estaban generando más mal que bien, no hay nada como librarse de todo lo malo. Que tu acostumbrada impaciencia e intolerancia no sean el detonante en los problemas que surjan con tu pareja o tus seres queridos, procura contener tu forma de reaccionar. Acuario tienes que mostrarte un poco más interesado en el bienestar de las personas que te rodean, y no solo en el propio, deja de ser tan egoísta ante los demás para que después puedas acudir a ellos. Hoy más que nunca debes tomar una alta dosis de valentía ante los comentarios malintencionados de algunas personas cercanas a ti, no te dejes y saca tu carácter. Piscis esta mitad de semana tendrás un par de sobresaltos causados por tu ego y tu soberbia, recuerda que todo en exceso es malo. Si tienes la sensación de que tú y tu pareja están algo fríos será bueno que intenten algo nuevo en su relación para que sigan el romanticismo. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! ¡Gracias!